Qué vergüenza que la derecha mexicana esté representada por personas de la calidad moral de Ricardo Anaya. Un cobarde que no ha tenido las agallas para dar la cara y aclarar su situación. Con esa sonrisita falsa, con su discurso fabricado y su sobreactuación, quiere hacernos creer que está bajo el yugo de López Obrador. Dos meses más se aplaza la audiencia de Ricardo Anaya. El 31 de enero del 2022 está citado a presentarse físicamente. Ahora sí se va a emitir una orden de aprehensión si no cumple con lo que dictó el juez y se le declarará prófugo de la justicia. Anaya salió de México y se instaló en Nueva York desde el 5 de julio, en donde se la ha pasado haciendo sus patéticos y ridículos videos, culpando al presidente López Obrador de su desgracia, como si fuera él quien le hubiera ayudado a echar sus 6 millones a la mochila. 6.8 millones relativamente es poco, pero moralmente fue de lo más ruin y deleznable haber entregado nuestros recursos naturales y patrimonio a empresas extranjeras con tal de beneficiarse entre ellos y de ganarse unos millones. Haber vendido a la patria es lo que cala y por eso queremos que se le aplique la ley. Además, seguramente los casi 7 millones son solo la punta del iceberg, porque debe haber muchísimo más dinero sucio del que aún no sabemos. Ricardo Anaya Cortés recibió este soborno de la petrolera brasileña en 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en donde aprobaron muy orgullosos la reforma energética de Peña Nieto. Quedó constancia y el mismo Anaya admite haber votado a favor. Nos prometían que con esto bajaría el costo de la luz, de los combustibles, que seríamos potencia en generación de energías limpias. Y mira nada más todo el mugrero que dejaron. Entre el grupo de legisladores panistas se repartieron 80 millones de pesos, entre el 2013 y el 2014. Rafael Carabeo fue quien recibió los paquetes de efectivo de un presunto colaborador de petróleos mexicanos. Todo se les vino abajo cuando el año pasado extraditaron a Emilio Lozoya, quien señaló a más de 70 políticos y altos funcionarios, como el expresidente Peña o Ricardo Anaya. ¿Quién iba a decir que en el 2018 andaba contendiendo para la presidencia? Y tres años después estaría huyendo de la justicia. Javier Duarte, Juan Collado, Jorge Luis Lavalle, Rosario Robles son tan solo algunos de los que ya están en prisión. Emilio Lozoya acaba de llegar a hacerles compañía por riesgo de fuga. Y lo mismo podría pasarle a Ricardo Anaya, porque las cosas para él se ponen cada vez peor. Y no solamente por el caso Odebrecht, sino por todos los otros escándalos que trae cargando. Como la denuncia de Ernesto Cordero cuando era senador del PAN, en donde acusa a Anaya por operaciones mobiliarias irregulares para beneficiar a su familia, por inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales, o por la compraventa de la nave industrial en Querétaro para ocultar 54 millones de pesos. Sin contar los problemas que ha orquestado en su mismo partido, usando su poder para quitarle el lugar a Margarita Zavala. Ni entre ellos lo respaldan. Hasta José Antonio Mida aseguraba en temporada de debates que era un vulgar ladrón. Si lo que Ricardo Anaya está pensando es seguir haciéndose la víctima en Atlanta, tendrá que considerar que también podría emitirse una ficha roja por la Interpol para su captura. Ricardo se ha estado escondiendo y su defensa posponiendo el encuentro con la justicia. La millonada que le tiene que estar pagando a su abogado, porque si realmente fuera inocente, como se jactan, pues entonces que se presente y que declare y que siga tan tranquilo con su vida. Pero ¿por qué sacarle tanto la vuelta? ¿Qué vergüenza que la derecha mexicana esté representada por personas de la calidad moral de Ricardo Anaya? Un cobarde que no ha tenido las agallas para dar la cara y aclarar su situación o bien pagar las consecuencias de sus actos. Pena me daría estarlo defendiendo, porque con esa sonrisita falsa, con su discurso fabricado y su sobreactuación, quiere hacernos creer que está bajo el yugo de López Obrador, que por cierto ni en la vida lo hace. Que le vaya a creer la más vieja de su casa y nos vemos en dos meses para su audiencia en el Reclusorio Norte.